Buenos días, nos encontramos en compañía de la señora Ludovina García, quien se acercó a la oficina provincial del Senado solicitando una ayuda para un caso médico. Y en el día de hoy, el Departamento del Plan Social, en nombre de nuestra senadora, la doctora Marili Santana, le está haciendo entrega de una carta autorizando dicho estudio. Señora Ludovina, ¿qué tiene que decir? Bueno, después de Dios, pues agradezco a la doctora Marili Santana, que Dios déjame bendiciones sobre ella y su equipo de trabajo. Agradezco también a Brady, porque me han ayudado para hacerme este estudio de una tomografía renal, ya que estoy incapacitada, con una pensión de invalidez permanente y no he podido trabajar. Así que infinitamente agradezco después de Dios y gracias por todo.